... ...en la sesión de hoy de Diálogos con la Cultura... ...vamos a traer a Pilar Jericó... ...que es una gran especialista en el tema de recursos humanos... ...y vamos a enfocar el planteamiento bajo tres puntos de vista... ...en primer lugar vamos a hablar del talento... ...para ella el talento es lo que define a las personas... ...y lo que hace que al final sean buenos profesionales... ...y buenas personas, vamos a hablar del miedo... ...el miedo es un elemento que en algunos casos... ...sirve para protegernos ante posibles cambios... ...pero también nos limita muchísimo... ...y por último vamos a hablar de qué podemos hacer en el futuro... ...cuáles son los elementos que determinan que seamos buenos... ...y que seamos como queremos ser... ...y en el fondo está la determinación... ...que es un elemento clave que va a guiar nuestro futuro en la vida. Me enorgullece poder decir que esta facultad... ...a vez más rompe con la trayectoria... ...en los cinco actos anteriores el ponente ha sido un hombre... ...y nosotros pues queríamos poner de manifiesto... ...que también existe talento femenino... ...y lo hemos encontrado en nuestra ponente. Hay mucha gente que dice que los estudios que realizó la universidad... ...porque al final no le sirvieron de nada... ...que de verdad han sido otras cosas... ...los que han forjado su futuro profesional... ...¿este ha sido tu caso o no? ¿De qué te sirvió tu paso por esta facultad, por esta universidad? ¿En qué forma eso determinó lo que ahora eres? Cuando me gustaba una asignatura... ...me gustaba conversar de la asignatura... ...iba a hablar con los profesores... ...o me metían también en este tipo de foros... ...que no había, pero había otro tipo de encuentros... ...y a mí aquello me fue abriendo mucho la mente... ...me fue abriendo mucho la mente... ...y yo creo que la universidad o la facultad... ...donde aquí estudié... ...clarísimamente a mí me ayudó a forjar... ...gran parte de lo que posteriormente he conseguido. Nosotros somos cambio... ...o sea, nuestras células se renuevan... ...incluso al cabo de siete años... ...todas nuestras células íntegras, hasta los huesos... ...se han renovado... ...y sin embargo, aunque el cambio es innato al ser humano... ...nos resistimos a él. ¿Por qué? Porque el cerebro utiliza mecanismos... ...que son de la época de las cavernas. Dos claves. La primera, el talento da miedo. O sea, en algunas empresas... ...una persona con talento le da miedo. Y segundo tema interesante... ...el gran freno al desarrollo del talento... ...es tu propio miedo. Un mal endémico que yo he visto en este país... ...es la queja. Siempre estamos quejándonos. La gente, muchas veces... ...y yo esto lo he visto muchísimo en las empresas... ...están en una queja constante... ...contra el jefe, contra la empresa... ...contra el sistema, contra tal, contra cual... ...y todo eso lo que hace es que merma tu energía... ...merma tu felicidad, merma tu determinación... ...todo eso. La gran anestesia de la determinación es la queja. ¿Por qué? Porque la queja te lleva a un lugar común... ...a un lugar fácil... ...pero te resta la fuerza de coger al toro por los cuernos... ...es decidir y vivir tu propia vida.